El gobierno de la tarde Z101, 3.50 minutos es el tiempo de escuchar la participación de nuestro compañero Héctor Rodríguez, el renovador Pimentel. Gracias Jesús Nova, muy buenas tardes colega aquí en la mesa, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, señores el problema de Haití, la crisis haitiana está repercutiendo en buen sentido en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Hoy los periódicos titulan que la República Dominicana consigue que la ONU ponga la mirada en Haití. Y hay que reconocer ahí el trabajo que está haciendo el canciller dominicano en Nueva York, se ha internado allá y ha estado trabajando en ese tema específicamente para que las Naciones Unidas busquen una respuesta a la situación haitiana. Los únicos que pueden buscar una respuesta adecuada son todos los países unidos en lo que se llama Organización de las Naciones Unidas. Y hay que aprovechar que ahora está reunida en Nueva York para lograr eso, que no pase ese evento y que quede la situación haitiana, que Haití quede a merced de las bandas y de los delincuentes. Entonces, la República Dominicana cabildeando, el canciller Álvarez, ahí en las Naciones Unidas, logró que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijera que mientras se consolida la ayuda para la policía haitiana, porque estaban enfocados en ayudar a la policía haitiana a combatir los delincuentes, pero él dice, mientras eso ocurra, en Haití es necesaria una fuerza robusta capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia desatada por las bandas en ese país. Me imagino que una fuerza robusta se está refiriendo, el secretario general de las Naciones Unidas, a una intervención militar, porque una fuerza robusta, la única forma de doblegar a esas bandas que están reveladas en Haití es con una fuerza militar superior a ellos. Ellos tienen armas incluso con capacidad para derribar helicópteros, de acuerdo a lo que se ha revelado, pero una fuerza de las Naciones Unidas, integrada por fuerzas militares de varios países, puede sofocar eso y pacificar Haití, que es lo primero que hay que hacer, pacificarlo, y luego buscar otro tipo de solución, adiestrar a la policía haitiana, ampliarla, preparar las condiciones para hacer elecciones, para que tengan un gobierno ya representativo, porque ahí no hay, mire, ahí no hay ni presidente. El primer ministro es de facto. La justicia no existe, tampoco existe, no existe el Congreso. Ahí no es nada, eso es tierra de nadie. De manera que yo pienso que se está avanzando, es positivo ese avance que se ha dado en las Naciones Unidas, y nosotros esperamos que, a más tardar esta semana, ya esa fuerza robusta puede estar interviniendo en el vecino país. Eso por un lado. Por otro lado, señores, yo quiero referirme a este altercado que se ha producido en el despacho del ministro de Educación. Un ministro de Educación que comienza ahora a hacer su trabajo, y que, por los primeros pasos que ha dado como ministro, todo el mundo lo ve positivamente, lo ve con esperanza, que por fin ha llegado alguien a ese ministerio que va a utilizar esa gran cantidad de recursos del 4% para mejorar la educación dominicana. Le hemos dado ese voto de confianza al señor Ángel Hernández, que es un experto en educación y ha llegado con buen pie. Pero entonces ahora, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se le ocurre hacer lo que nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Que esa Comisión de Educación quiere sesionar en el despacho del ministro de Educación. Oigan eso. Teniendo el Palacio del Congreso, tantas oficinas, que tiene oficinas especializadas para eso. Hay una oficina de comisiones, donde usted tiene taquígrafo, eso está con cámaras ahí para que el entrevistado vaya, tiene mesas especiales, y tiene la facultad constitucional de invitar a los ministros allí. Y ningún ministro puede negarse cuando lo invita a la Cámara de Diputados, la comisión, cualquier comisión. Bueno, pues a ellos se le ocurre ir a sesionar allá. Y cuando llegan, el ministro dice, pero ven acá, yo le di una cita a un diputado. Y se aparecen tres diputados. Cuatro. Cuatro diputados. Con cámaras. Oiga. Con cámaras para grabar y cosas. Oiga, en una comisión que tiene 15 miembros. Entonces esos cuatro se aparecen allá. Y cuando el ministro le da entrada, entonces va, entran camarógrafo, entran personas ajenas a eso. Oiga, pero ven acá, entonces el ministro reacciona. Pero ¿y cómo ustedes van a venir a sesionar aquí, a mi despacho? El protocolo del ministerio lo pone el ministerio. No lo puede poner la Cámara de Diputados. Y es que esos diputados se han confundido, señores, con su rol. Mire, el diputado, igual que el senador, tiene tres roles fundamentales. Que son el rol de legislar, de hacer hacedor de leyes, que eso los ejerce muy pocos. Entonces, hay muy pocos. Ahí la mayoría de los diputados se pasan todo el tiempo. Yo conozco diputados que tienen 20 años. Ahí nunca han sometido un proyecto de ley. ¡Ay, ingeniero! Sí, yo conozco esos casos. La mayoría no somete nada. Son tres o cuatro diputados los que tienen iniciativa legislativa. Esa es una. La otra función es la representación. Esa les ejercen mucho. La representación quiere decir, usted representa a su provincia. Entonces, como representa a su provincia, usted visita a un ministro, usted visita al presidente de la república, usted va a cualquier institución pública a abogar por obras de su provincia o por cosas que se están haciendo en su provincia o que usted quiere que se hagan. Ante el director de presupuesto, cuando se está confesionando el presupuesto nacional para que incluyan partidas de obras que necesita su provincia, esa es la representación que debe hacerse, la gestión del legislador. Pero la otra, la otra entonces es la fiscalización. La fiscalización, oye, para fiscalizar a los funcionarios públicos, que es una de las funciones de la Cámara de Diputados, ese hemiciclo, esa institución, tiene todas las herramientas para hacerlo. Uno de ellos son las comisiones y el departamento de comisiones para invitar a los funcionarios para que expliquen lo que están haciendo, los proyectos que tienen, o si hay alguna duda sobre lo que ellos están haciendo. Pero también tiene en la Cámara de Diputados la capacidad de indagar, de indagar sobre la moral de ese funcionario con toda la institución pública. Pueden indagar la cuenta bancaria con la superintendencia de bancos, puede hacer todo, porque el Estado está abierto para esa labor de fiscalización. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos diputados y muchos diputados que no entienden el rol que ellos tienen que jugar, ni siquiera entienden el poder que tienen ante el poder ejecutivo, y que son dos poderes diferentes. Mire, si usted quiere ir a ver un funcionario público, usted no puede aparecerse, como yo conozco casos, de que yo se aparece sin cita y sin avisar. Yo soy diputado de la República, yo estoy aquí y hay que recibirme. Porque van allá, porque le han votado un empleado en su provincia, o ellos quieren conseguir un empleo para uno de su provincia, y van de manera improvisada. El ministro, señor, y el funcionario no están obligados a recibirlo a usted, porque el ministro y el funcionario tienen su agenda. Entonces, usted llega improvisado y el ministro tiene un dignatario extranjero que lo está hablando con él, o un funcionario de lo de él que están haciendo un proyecto. Y usted tiene que recibirlo obligado. No, señor. Usted tiene que pedir la cita, y la forma más fácil de pedir cita. Mire, en la Cámara de Diputados y en el Senado siempre hay la posibilidad de que su secretaria o la secretaria del presidente del hemiciclo, de que se trate, pueda hacer esa cita, y ningún ministro y funcionario le va a negar una cita a un diputado. Entonces, usted va y le trata hasta cosas personales al funcionario, pero no a la fuerza, ni que revirtiéndose de que usted es una comisión y vamos a fiscalizarlo en su despacho a usted, y vamos a llevar a la prensa, y vamos a llevar a camarógrafo, oye, va a secretaria, para que todo lo que usted diga, no, señor, eso no es así. Entonces, yo le concedo toda la razón al señor Ángel Hernández y le pido, por favor, a los congresistas y también a los dominicanos que cooperemos con este funcionario, porque no se trata, señores, de bombardear el trabajo de la educación, lo que se trata es de que le vemos el nivel educativo en todos los índices educativos nacionales y extranjeros. La República Dominicana parece muy mal parada, y cuando se hace un examen para los maestros, se queman, cuando se hace un examen para los estudiantes, se queman, cuando estamos atrasados en matemáticas, en lenguaje, en todo. Nosotros damos vergüenza en el aspecto educativo, a pesar de que tenemos una cantidad enorme de recursos cada año en el presupuesto de esa institución. Entonces, ahora que llega un ministro loco por trabajar, deseoso de hacer bien su trabajo, y lo vamos a bombardear. No, hombre, no, señores, vamos a cooperar con eso, independientemente de su bandería política, porque he sabido que esos diputados, parte de ellos, que hicieron ese acto, que yo lo llamo alto espandillerismo legislativo, son del PRM, del propio PRM, ellos no son de la oposición que van a boicotear, no, ellos van por intereses quizás particulares, a donde ese ministro que está trabajando día a día, él no tiene un minuto para perderlo, ni para chisme, cada minuto debe emplearlo en elevar el nivel educativo de la República Dominicana, dejemos trabajar por Dios al Ministerio de Educación que por fin quiere hacer un buen trabajo. Ingeniero, una pregunta, en su exposición usted dijo que dejen atrás la bandería política o la vagabundería política. ¡Sí, eso! ¡Llévatelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!